Hemos estado hablando en las últimas semanas sobre la temática escogidos de Dios, también hemos estado hablando acerca de algunas razones por las cuales el salmista decía que toda aquella persona que es escogida por Dios es bienaventurada Si usted va conmigo al Salmo 65 en el versículo 4 comienza este versículo 4 esta expresión el salmista dice bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habiten tus atrios seremos saciados del bien de tu casa de tu santo templo El gozo, la alegría, la bienaventuranza que conlleva el ser escogido y yo mencionaba que cuando éramos niños y estaban armándose los equipos ya sea en la escuela o en la cuadra de la casa Y empezaban a escoger los mejores del juego verdad los que mejores jugaban los capitanes y empezaban a dar nombres y yo pido a fulano y así se iban Oiga cuando te escogían te sentías tan alegre verdad porque era una sensación de que reconocían quizás que podías contribuir para el equipo a fin de poder ser un ganador Pero cuando te ibas quedando por ahí y tu nombre no salía y nadie te escogía eso te hacía sentir un poco triste verdad como diciendo pues no soy tan bueno verdad como para que me elijan en primera línea Pero el gozo, la alegría imagínese si nos daba alegría el ser escogidos en una situación de juego cuanto más dice el salmista cuanto más la alegría verdad de ser escogidos por Dios Que Dios nos elija como dice el Señor Jesús a sus discípulos no me eligieron vosotros a mí sino que yo os elegí a vosotros Dios nos escoge Y hay algunas razones que hemos estado enumerando semana tras semana aleluya de peso y que tienen también respaldo bíblico del por qué somos bienaventurados Mencionábamos solamente para recordar o mire permítame hemos hablado de cinco amén hemos hablado de cinco yo quisiera preguntar de los que están aquí Si alguien me puede mencionar por lo menos tres así rapidito porque pues no podemos tener mucho pero es no vean sus notas porque algunos están leyendo sus notas Pero pero fuimos escogidos para qué amén hemos estado hablando semana tras semana sobre esto a les llegué como examen este sorpresa no Pero fuimos escogidos para ser sus hijos verdad otra razón esa fue la primera semana Para compartir las buenas nuevas saben alguien más aparte de la hermana verdad Para para andar en obediencia exactamente verdad alguien tiene otras las otras dos razones Para que A ver para vivir en santidad amén para vivir en santidad verdad y también mencionábamos la semana antepasada porque esa semana pasada estuvo el hermano Mike predicando Verdad pero la última de las razones era para tener esperanza verdad hay razones por las cuales usted y yo somos llamados bienaventurados El ser escogido por Dios aleluya implica involucra conlleva el poder tener un gozo y una alegría hermanos Tan 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 grande de proporciones enormes porque somos hijos de Dios para vivir en santidad para compartir las buenas nuevas para vivir en obediencia Pero también para tener esperanza y hoy vamos a hablar de la sexta razón por la que Dios nos ha escogido y por ello nosotros somos bienaventurados Y esta razón es para llevar fruto somos escogidos así lo dice la Biblia para llevar fruto amén Para que seamos fructíferos para 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 hacer aleluya productivos en la vida cristiana Y lo dice Jesús cuando habla a sus discípulos en el capítulo 15 de San Juan versículo 16 leo la nueva traducción viviente Dice ustedes no me eligieron a mí yo los elegí a ustedes y note lo que dice enfáticamente lo que dice Jesús en esta parte Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre amén Dígale al que está a su lado fuiste escogido para dar fruto amén y si no hay nadie cerquita gríteselo al que esté más cerca amén Amén fuiste escogido para dar fruto estamos aquí el Señor nos eligió el Señor nos tomó el Señor aleluya nos hizo suyos Para que nosotros aleluya pudiéramos llevar fruto Jesús es muy claro en esto y se lo señala a sus discípulos Cuando Jesús dice esto no da lugar a mí nadie me dijo porque no falta no quien dice no a mí nadie me dijo amén A mí nadie me dijo que tenía que hacer eso no Jesús le dice claramente enfáticamente le dice el Señor Yo les encargué amén esta es la tarea esta es la misión amén esto es parte aleluya de lo que ustedes Tienen que aleluya realizar en su vida en su caminar diariamente ustedes tienen que llevar fruto la Encomienda al ser elegidos es que vayan y produzcan frutos amén y me gusta mucho lo que dice es como lo Dice esta versión porque no se refiere aleluya que fuimos escogidos simplemente para dar algún tipo De fruto no un fruto especial un fruto dice una clase de fruto aleluya que permanece es duradero Que es capaz de permanecer y ese siempre ha sido el pensamiento de Dios para sus hijos cuando aleluya Dios crea al hombre si nos remontamos al libro de Génesis en el capítulo 1 versículo 28 Dios le dijo Adán y Eva les dijo fructificar amén hay que hay que fructificar hay que dar fruto Les dijo a los primeros seres humanos aleluya en esta en esta tierra están aquí para dar fruto Están aquí aleluya para que fructifiquen pero también lo vemos aleluya en Génesis capítulo 8 Versículos aleluya 17 y versículo 9 cuando Noé salió del arca después del diluvio Dios volvió a decirle Lo mismo a Noé y a su familia y les dijo fructificar y ahora Jesús lo retoma cuando menciona o cuando Les dice a sus discípulos ustedes no me eligieron yo los elegí a ustedes pero lo hice con un propósito Lo hice por una razón Dios nos ha escogido aleluya con la intención de que tú y yo podamos dar fruto Le da un aplauso al Señor por ello en esta hora Somos escogidos para dar para que llevemos para que vayáis y lleváis como dice el Señor en otra versión dice la aleluya Para que vayáis y llevéis mucho fruto amén el Señor espera que sus seguidores fructifiquen amén Y pensando un poco aleluya en ello podemos podemos darnos cuenta que cuando lo que siente Dios Cuando ve que nuestra vida no es no 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 es fructífera amén cuando no damos frutos Acuerda que el momento cuando Jesús se acerca a una higuera y no encontró en ella fruto Cuál fue su sentir que fue lo que sintió el maestro que fue lo que sintió Jesús cuando se dio cuenta que aquella higuera Jesús iba con la expectativa de encontrar fruto amén si no iba si no iba con ese pensamiento Entonces para qué se acerca porque la maldice porque porque aleluya lo señala y porque hasta Hasta nuestro tiempo nos ha dejado una enseñanza aleluya porque él tenía la intención la expectativa de Jesús Al ir a que lleguera era encontrar fruto en ella pero no lo halló la pregunta en esta tarde es Si Jesús se acerca hoy a nuestras vidas encontrará fruto Encontrará fruto en nuestras vidas mire estamos hablando de Juan capítulo 15 Y en Juan capítulo 15 nos encontramos esa analogía verdad de la vid verdadera El Señor está diciéndoles aleluya le está dando una enseñanza y esa enseñanza para los que Le estaban escuchando era fácil de comprender porque porque estaban ellos estaban muy relacionados Con esta temática con esta idea de la vid de los pámpanos y del fruto amén Y también sabían aleluya el trabajo del labrador el labrador se encargaba de supervisar aleluya el buen estado De la vid también se encargaba de aleluya trabajar en la vid porque porque el propósito la idea era Que esa que esa que ese que esa vid pudiera dar fruto pero para poder dar fruto el labrador sabía Que tenía que estar al tanto de lo que estaba sucediendo con la higuera y Jesús empieza a hablar De algunos pámpanos que si no llevan fruto aleluya dice que son cortados y entonces se secan Y son echados en el fuego todo esto para los oyentes del de en el momento en que Cristo está hablando Están estas palabras ellos no entienden porque ellos saben que algunos pámpanos tienden hermano La higuera se empieza a extender y los pámpanos que son las ramas de la higuera verdad tienden a Arrastrarse por el suelo amén y entonces al estar ahí aleluya eso les imposibilita poder aleluya Estar en la mejor condición para dar el mejor fruto y entonces el labrador tiene que hacer su trabajo Porque cuando llegan las lluvias esos esos pámpanos que están arrastrados entre entre el suelo En la tierra las lluvias empiezan a producir lodo y el lodo empieza a podrir empieza a dañar Aquellos pámpanos aquellas ramas aleluya y entonces esos pámpanos empiezan a enfermar Y empiezan a volverse estériles sin frutos y por eso dice aleluya el labrador aparece el labrador Para qué para hacer su trabajo y el labrador sabe que algunos de esos pámpanos que ya están Aleluya que ya están sin vida o que de alguna manera están pudriéndose aleluya Y que ya no tienen forma de ser sanados lo que tiene que hacer es empezar a cortarlos Para qué para que no dañen la vid y empieza a cortarlos algunos tienen que ser podados Algunos tienen que ser lavados empiezan a ser lavados y entonces él empieza a caminar con Con un cubo de agua para empezar a limpiarlo del lodo y empezar a ver si tiene que cortar algunas hojas Si tiene que cortar alguna parte de aquel pámpano pero no la deja tirada en el suelo Lo que hace el labrador es que la ata a algún tipo de palo algún tipo de sostén para qué Para que no vuelva a caer entre el lodo y vuelva a suceder lo mismo Aquellos pámpanos aquellas ramas que se han caído las levanta del suelo Las lava aleluya las enrosca en una espaldadera y las sujeta bien pronto Para que pronto comiencen a sanar y comiencen a dar fruto Jesús dice yo los he puesto yo los he elegido para que vayan y lleven mucho fruto Ese es el plan pero en muchas ocasiones aleluya nosotros nos sucede lo mismo Que aquellos pámpanos empezamos aleluya a caer en situaciones complicadas Que empiezan a dañar nuestra salud espiritual y entonces el labrador, el maestro Aleluya nuestro amado Señor empieza a tener que hacer su trabajo con nosotros Porque su plan, porque su propósito aleluya es que tu vida dé fruto Alaba Dios por ello en esta noche Dios quiere verte con fruto Dios quiere verte productivo, Dios quiere verte fructificar Dios quiere que tu corazón, que tu vida aleluya pueda estar lista Puede estar sana para que tú puedas dar fruto duradero Den un aplauso fuerte a nuestro Dios Pero para eso el pámpano tiene que ser limpiado Tiene que ser incluso podado y eso a veces no nos gusta porque nos duele A veces no nos gusta sabe por qué Porque nos sentimos cómodos como estamos Porque nos sentimos conformes Porque nos hemos adaptado aleluya a una condición Aleluya y no, y no nos exigimos más Amén Pensamos que con el fruto que hemos dado es suficiente Pero entonces el Señor dice aleluya que el labrador va a podarnos Para que, para que llevemos más fruto No se goza por ello Hemos sido escogidos para que podamos nosotros dar fruto Aleluya y entonces el salmista dice somos bienaventurados Porque a pesar de que duele, a pesar de que no nos gusta A pesar de que, de que de pronto nosotros pensamos Que en nuestro parecer todo está bien El maestro tiene que podarnos, tiene que limpiarnos Y entonces daremos fruto y seremos bienaventurados Mire lo que dice Juan capítulo 15 versículo 3 Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado Ese es el plan Llevar fruto Pero para ello el Señor a veces tiene que desafiarnos con su palabra Para limpiar nuestro corazón Para que nosotros empecemos aleluya a sanar En áreas de nuestra vida que de pronto pueden estar empezando a morir Amén O pueden estar empezando a enfermarse por causa del pecado Por causa de los malos hábitos Por causa aleluya de las malas prioridades en nuestras vidas Por causa aleluya de nuestro apego a las cosas y a las costumbres Y a la cultura de este mundo Y entonces el Señor dice vosotros ya están limpios Pero están limpios porque, que es lo que puede limpiarnos Que es lo que puede sanar nuestra vida Que es lo que puede llevarnos a ser pámpanos Que produzcan buen fruto y fruto duradero Dice el Señor vosotros ya fueron limpiados por mi palabra La palabra, la palabra del Señor aleluya Dios la utiliza para limpiarnos Para guiarnos en nuestras decisiones La palabra de Dios es como un mapa Que nos indica, que nos señala El camino que nosotros debemos de tomar En un ambiente quizás de presión En un ambiente quizás de confusión En un ambiente quizás aleluya de tantas propuestas El Señor nos habla, nos dirige, nos orienta Pero también nos amonesta También nos reprende por su palabra Porque su plan y su propósito Es que tú lleves mucho fruto Den un aplauso fuerte a nuestro Dios La palabra del Señor es útil Amén, en estos tiempos sigue siendo veraz Y sigue siendo oportuna ¿Cuántos dicen amén? La palabra del Señor sigue siendo Aleluya, ese instrumento de utilidad Que Dios utiliza para darnos bienestar A nuestros corazones Segunda Timoteo capítulo 3 versículo 16 al 17 La nueva traducción viviente dice Toda la escritura es inspirada por Dios Y hago hincapié en la forma en que comienza Este versículo 16 porque no dice algo No dice algunas partes, aleluya Algunas partes todavía para esta época no Porque Jesús dijo cielo y tierra pasarán Pero mi palabra no pasará Sé que se la hierva marchítese la flor Pero la palabra del Señor permanecerá para siempre Sigue vivificando nuestros corazones Sigue trayendo vida a nuestra alma Y entonces Jesús dice toda la escritura Sin lugar a aleluya, sin excluir nada Toda la escritura es inspirada por Dios Y note lo que dice y es útil Amén, es útil Amén, hay tantos libros en los aparadores Hay tantos artículos, hay tantas cosas Que corren en la internet Que no tienen absolutamente nada de utilidad Hay tantas personas tras un micrófono En un programa de televisión Que no tienen nada bueno que decirle a la sociedad Aleluya, pero la palabra del Señor Sigue siendo útil para todo aquel que lo escucha ¿Cuántos dicen amén? Vosotros ya estás limpios por la palabra Que les he hablado dice el Señor La palabra aleluya es útil para enseñarnos Lo que es verdad Para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida Nos corrige cuando estamos equivocados Y nos enseña a hacer lo correcto Pero Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo Para que haga toda buena obra Para toda buena obra Si usted quiere capacitarse Si usted quiere prepararse para hacer cosas buenas Para hacer cosas productivas Para poder dar fruto duradero Usted necesita relacionarse con la palabra del Señor Dejar que la palabra, porque a veces la palabra hermanos Viene a cortar Amén A veces la palabra viene a hacer corte En algunas áreas de nuestras vidas Y es que la palabra del Señor Es como espada de dos filos Amén Que corta, amén Hasta partir el alma Y hay cosas que quizás usted dice Nadie sabe Nadie conoce Aleluya Nadie ha resuelto de mi vida Nadie Nadie conoce Pero dice que disierne la palabra del Señor Aleluya Lo más íntimo de nuestro corazón Dice el Señor Vosotros ya estáis limpios Por la palabra que les he hablado Entonces somos bienaventurados Porque hemos sido escogidos de Dios Para llevar fruto Pero escuche lo que le voy a decir La clave para llevar fruto Aleluya Es permanencia Permanencia Y usted la va a encontrar repetidas veces En el capítulo 15 De San Juan Usted lo puede corroborar Leyendo con detenimiento Este capítulo 15 Del Evangelio según San Juan Permanecer Esta palabra se repite muchas veces En este versículo número 15 Y es la clave Porque usted no va a tener fruto Ni va a ser productivo En alguna área de su vida Intentándolo por su propia cuenta Si usted quiere desarrollar fruto verdadero Un fruto duradero Necesita estar conectado con Dios Necesita estar conectado con la vid Así como los pámpanos Pueden llevar a dar fruto Porque están conectados con la vid Así el Señor dice Aleluya Necesitamos permanecer En una conexión diaria Con nuestro amado Señor Estamos de acuerdo con esto Amén Necesitamos estar conectados Espiritualmente Nuestra relación con Dios Aleluya Debe de estar siendo siempre Alimentada diariamente Debemos estar conectados Con nuestro amado Señor Porque no podemos pretender Dar fruto Si no estamos conectados Con la vid Es imposible Usted no puede Aleluya Esperar que una rama Que se cortó Y que se echó allá atrás Para que cuando venga El camión se la lleve Usted va a esperar Que de unas manzanas O de naranjas O de limones No porque ya no tiene La forma de recibir La vida que necesita Ya no puede recibir Los nutrientes Ya no puede recibir ¿Por qué? Porque ha sido desconectada De la vid Ha sido desconectado Del árbol Dice el Señor Separados de mí Nada podéis hacer Permanecer es la clave Para dar fruto Mire lo que dice Juan capítulo 15 Verso 4 Permanezcan en mí Y yo permaneceré En ustedes Pues una rama No puede producir fruto Si la cortan de la vid Y ustedes tampoco Pueden ser fructíferos A menos que permanezcan En mí A menos que permanezcan En mí Jesús está diciendo Necesitamos estar conectados Ligados Así como el pámpano Está ligado a la vid Así también nosotros Debemos estar ligados A nuestro A nuestro Señor Amén Ahora qué tipo de fruto Es el que debemos dar Pablo escribe O nos da una descripción De lo que se conoce Como el fruto Del Espíritu Santo En Gálatas capítulo 5 Verso 22 al 23 Este fruto Es conocido Como el fruto Del Espíritu Santo Y es evidencia De que estamos Conectados con Dios Mire lo que dice Gálatas 5 22 al 23 La nueva traducción Viviente Dice en cambio La clase De fruto Que el Espíritu Santo Produce en nuestra vida Es amor Alegría Paz Paciencia Gentileza Bondad Fidelidad Humildad Y control propio Amén Esta es la clase De fruto Que Dios espera Que nosotros demos Es la clase De fruto Que se espera Que todos aquellos Que estamos Conectados Con Dios Aleluya Podamos manifestar Y es evidencia Cada una De estas cualidades Que describen El fruto Del Espíritu Aleluya Es evidencia De que nosotros Estamos conectados Con Dios De tal forma Que permítame Decir esto Y quiero que lo tenga Muy claro En su mente Y en su corazón Si no estás Viendo crecer Estas cualidades Que se mencionan En Gálatas 5 Significa que no estás Conectado espiritualmente Con el Señor Jesús dice Yo los he elegido Para que vayáis Y llevéis Y Dios espera Que nosotros Tengamos crecimiento En amor En alegría En paz En paciencia En gentileza En bondad Fidelidad En humildad Y control Propio Este fruto Aleluya Descrito Por estas cualidades No se trata De lo que hacemos Sino De lo que somos Amén No se trata De lo que hago Porque yo puedo Hacer muchas cosas Pero Jesús dijo Por sus frutos Seréis conocidos No por lo que hago No por lo que hago Es por lo que soy Amén Y regularmente Hermanos Esta clase de fruto Se manifiesta No en los momentos De confort De tranquilidad De De Un ambiente Donde todo está bien Esta clase de fruto Hermanos Se da En momentos difíciles En momentos de presión Amén Donde usted puede conocer Una persona Que tiene control propio Que sabe dominarse A sí mismo Si no cuando es Confrontada Por las dificultades Cuando las presiones De la vida Empiezan a ejercer Aleluya Cuando parece Todo contrario Cuando parece Que todo es complicado Cuando parece Que nuestro entorno Aleluya Se ha vuelto Cada vez más pesado Es ahí Donde el fruto Del espíritu Empieza A emerger Porque a mí No me controla La circunstancia A mí no me controlan Las emociones A mí no me controla El entorno En el que yo estoy Viviendo Y que impera En de alrededor mío A mí quien me controla Es el espíritu Santo de Dios Y cuando mi vida Está dominada Por el espíritu Santo de Dios Yo voy a crecer En amor Voy a crecer En alegría Alguien alaba a Dios En esta noche Voy a crecer En paz En paciencia Gentileza Bondad Fidelidad Aleluya Humildad Y control propio Den un aplauso fuerte A nuestro Dios Esa clase de fruto Es el fruto Que Dios espera Que nosotros Podamos manifestar Porque por sus frutos Seréis Conocidos Aún en medio Del dolor Del enojo Del deseo De venganza Aleluya Aquellos que dan Esta clase De fruto Pueden confiar En que el Señor Los va a proteger Y va a dirigirlos Al mejor De los resultados A esto Se refiere Porque ustedes Pronto Algunos de ustedes Pueden estar Con los ojos abiertos Pero como es posible Que yo pueda Dar fruto En medio De tanta dificultad Aleluya Eso se refiere Jesús Cuando dice Separados de mí Nada podéis hacer Si tú no estás Conectado con el Señor Con toda razón Puedes quedarte Con los ojos Así como diciendo Cómo es posible esto Pero si estás Conectado con Dios Te vas a dar cuenta Que el fruto Será algo natural Porque el labrador Está haciendo Su trabajo Para cuando la prueba Llega Para cuando el dolor Llega Para cuando las circunstancias Difíciles aparecen Ya el labrador Pasó por el pámpano Lo lavó Lo limpió Lo podó Y lo puso En un lugar seguro Para que pueda Dar mucho fruto Bendito sea El nombre Del Señor Por eso Somos bienaventurados Por eso Somos bienaventurados Aleluya Porque estamos Conectados Al Señor A la vid Aleluya Que es nuestro Amado Dios Aleluya Y fuera de Él No vamos a producir Estas asombrosas Cualidades Por nosotros mismos El empeñarnos A ser buenos Nunca va a funcionar Porque la transformación Verdadera Del carácter Se produce Cuando nos sometemos A Dios Dándole el control Total de nuestra vida Al Espíritu Santo De Dios Mire lo que dice Juan En capítulo 15 Voy a volver a leer Versículo 4 Al 7 Permaneced en mí Y yo en vosotros Como el pámpano No puede llevar Mucho Llevar fruto Por sí mismo Si no permanece En la vida Así tampoco vosotros Si no permanecéis En mí Tajantemente Así lo dice el Señor Yo soy la vid Vosotros los pámpanos Y el que permanece En mí Y yo en él Este lleva mucho fruto Porque separados De mí Nada podéis hacer El que en mí No permanece Será echado fuera Como un pámpano Y se secará Y lo recogen Y lo echarán En el fuego Y arderán Si permanecéis En mí Y mis palabras Permanecen en vosotros Pedid todo lo que queráis Y os será hecho Amén Fíjense Me parece importante Mencionar lo siguiente Porque con toda claridad Con toda claridad Aleluya El permanecer Jesús nos da Tres importantes razones Por las cuales Tenemos que permanecer Yo le dije Que la palabra clave Para dar fruto Es permanecer Y aquí a la vista De estos versículos Que acabamos de leer Hay tres razones De peso Importantes Por las cuales Debemos permanecer En primer lugar Porque cuando permanecemos Llevamos fruto En la vida cristiana Ya lo he mencionado Pero también Si no permanecemos Entonces nos vamos A secar espiritualmente El que en mí no permanece Será echado fuera Como pámpano Y se secará Yo no quiero estar seco Yo no quiero secarme Por ello tengo que permanecer Conectado con el Señor Para llevar fruto Pero tampoco También para no Para no secarme Y número tres Una tercera razón En el verso número siete Se dice Aleluya Si permanecen en mí Mis palabras Permanecen en vosotros Pedid todo lo que queráis Y os será hecho En otras palabras Es que al permanecer Esto es importante Permanecer es importante Para recibir Lo que estamos pidiendo En nuestras oraciones Usted quiere recibir Lo que está pidiendo Usted necesita Permanecer En el Señor Ahora ¿Por qué es importante Esto? Bueno porque Porque estamos dejando En claro Aleluya Que el hecho De llevar fruto Aleluya La clave está En la permanencia La pregunta aquí Y no voy a tomar Mucho tiempo Ya voy a empezar A terminar Pero la pregunta Aquí es ¿Por qué no Permanecemos? ¿Por qué nos apartamos? Algunos ya se les fue El gozo Amén Pero ¿Por qué no Permanecemos? ¿Por qué? ¿Por qué nos apartamos? ¿Por qué no Continuamos? ¿Por qué no? Aleluya Somos Somos Aleluya Capaces De estar De pie Y de continuar Hacia adelante Yo quiero responder Esta pregunta A través de cuatro Respuestas En primer lugar Nos apartamos Porque no vivimos Por prioridades Sino por eventualidades No estamos viviendo Por prioridades Estamos Aleluya Caminando Estamos sirviendo Estamos actuando En la vida cristiana Por eventualidades Una eventualidad Son aquellas cosas Que pasan En nuestra vida De manera Inesperada Si usted va al diccionario Se encontrará Que se refiere Aleluya A esas cosas Que vienen Aleluya Circunstancialmente Por casualidad Y tienen Aleluya Siempre Esa Esa Zosobra De incierto Son eventos A veces Inesperados Pero que de alguna Manera nos hacen Generar Y nos hacen Subirnos al barco Porque la gente Que sirve Por eventualidad La gente Que Aleluya Que se sube Al barco Por eventualidad Lo hacen Con un deseo De buscar al Señor De congregarse Incluso De servir En algunos ministerios De la iglesia Pero el problema De la eventualidad Es que poco a poco Se empieza A desvanecer Y se vuelve Pasajera Entonces necesitamos Otra eventualidad Necesitamos Otro barco En que subirnos Para entonces Empeñarnos A seguir Sirviendo al Señor A seguir Buscando al Señor Y hay personas Que entre eventualidades Se van quedando En el camino No sé si me explico Pero van perdiendo El rumbo Van equivocando Aleluya En la dirección Y entonces Aleluya Dejan De servir Al Señor Porque se desaniman Se les pierde El entusiasmo O simplemente Se apartan Aleluya Y no Permanecen Miren lo que dice La escritura Primera Corintios Capítulo 15 Verso 58 Por lo tanto Por lo tanto Mis amados hermanos Permanezcan Fuertes Y constantes Trabajen Siempre Para el Señor Con entusiasmo Porque ustedes Saben Que nada De lo que hacen Para el Señor Es inútil Aquí hay dos cosas Importantes Que el apóstol Pablo Aleluya Toma como Características Algo que debe De caracterizar La vida Cristiana Y Pablo Señala Dos cosas En primer lugar Dice Sean fuertes Y segundo Dice Sean Constantes Amén Otras versiones Dice Firmes Permanezcan Firmes Y dice Y sean Constantes Otras versiones Dice Inconmovibles Nunca Dejen De trabajar Dice Otra Versión Nuestra Relación Con Dios Debe de ser No algo Eventual O va a venir Fulano De tal Y eso Se vuelve Una eventualidad Y aquí estoy En la casa De Dios Porque va a venir El evangelista O va a venir O va a haber Un evento Y sirven Al Señor Así Pablo dice No Nuestra relación Con Dios No debe ser Eventual Nuestra relación Con Dios Debe de ser Permanente Debe de ser Un servicio Aleluya Firme Un servicio Estable Alguien está aquí Conmigo esta noche Alguien alaba a Dios Por ello Hemos sido Llamados A dar fruto A permanecer Fieles Al Señor Y entonces Debemos de Relacionarnos Con Dios Aleluya No eventualmente Sino como Una prioridad Mi relación Con Dios No tiene Nada que ver Con algo Inesperado Mi relación Con Dios Debe de ser Mi prioridad Debe de ser Aleluya Una prioridad En mi vida Aleluya Lo primero En mi día Lo primero Que yo haga En el día Debe de ser Buscar el rostro Del Señor Debo de estar Conectado Con la vid No eventualmente Sino como Una prioridad Jesús lo dijo De esta manera En Mateo 6 33 Buscar el reino De Dios Y su justicia Esa es nuestra Encomienda Iglesia Tenemos que permanecer Firmes Aleluya Y constantes En nuestro servicio Y relación Con nuestro Dios Den un aplauso A nuestro Dios En esta hora En todo tiempo Nuestra relación Tiene que ser Una prioridad Segundo Porque no tenemos Un corazón Agradecido La gente No agradecida Poco a poco Se va desviando Del camino La gente Que no agradece Poco a poco Va perdiéndole Al compromiso Va perdiendo Su devoción Va perdiendo Su entusiasmo Una persona Agradecida Aleluya Reconoce A Dios Como la única Fuente De su provisión Y bendición Cuantos agradecidos Hay aquí En esta noche Amén Estamos aquí Porque somos Agradecidos Amén Pero lamentablemente A veces hermanos Tendemos a olvidarnos Y a ser Aleluya Desagradecidos Aleluya Y empezamos a olvidarnos De aquello Que el Señor Hizo con nosotros Aleluya Hace 15, 20, 30 años Atrás Pero que Aleluya Marcó la diferencia En nuestras vidas Marcó un rumbo Distinto Al que llevábamos Aleluya Me voy a tomar La libertad De decirlo Hermanos Bárcenas Pero mira Aquí está Merari Era una pequeñita Ellos no tenían No tenían Una relación Con el Señor Aleluya Ellos no querían No tenían nada Con Dios Pero Merari Necesitaba La intervención De Dios En su salud Se pudo haber Quedado Aleluya Pudo Merari No tendría Que estar aquí Según la ciencia Médica Pero apareció Jesús a sus vidas Aleluya Restauró la salud De Merari Aleluya Dios ha glorificado Su nombre Yo me imagino Que cada vez Que se levantan En la mañana Y ven a Merari Aleluya Recuerdan Lo que Dios Hizo Colmerar Y dicen Gracias Señor Porque nuestra hija Está aquí Con nosotros Aleluya El agradecimiento No te permite Dar la vuelta En la próxima esquina No te permite Abandonar el camino Porque el Dios Que fue fiel ayer Es fiel hoy Y será fiel mañana Hay que ser agradecidos El agradecimiento No te permite Abandonar el camino La clave La clave Para fructificar Es permanecer Y cuando somos Agradecidos Aleluya Reconocemos Que Dios Es nuestra única Fuente De provisión Y bendición Nos mantiene Enfocados En lo que Dios Está haciendo Y espera De nosotros Amén Yo sé que Dios ha hecho Cosas maravillosas Con usted Dios ha hecho Cosas maravillosas Con nosotros De muchas formas De muchas maneras Por eso tenemos Que ser agradecidos Porque la falta De agradecimiento Nos aleja Con facilidad De Dios Nos aleja Con facilidad De Dios De ahí que Como padres Debemos de enseñar A nuestros hijos A ser agradecidos Con Dios Amén Sobre todo En este país Donde a veces Perdemos Aleluya El rumbo Porque Porque ya Nuestros hijos Ya no Ya no Ya no vinieron Aleluya Pasando a veces Por circunstancias Adversas Y de pronto Tienen mejores Trabajos Que ustedes Empiezan a tener Escuela Y empiezan a ser Universitarios Se están graduando De los colegios Aleluya Y cuando ya Se dan cuenta Que han logrado Aleluya El sueño americano Se olvidan De que un día Dios Aleluya Le dio a su familia Ese lugar Ese Esa provisión Como Dios Fue formando El camino Aleluya Tenemos que enseñarles A ver hacia atrás Y recordar Que si estamos aquí Es por la gracia Es por la misericordia Y es por la bondad De un Dios Tan maravilloso Aleluya Que ha sido fiel A sus promesas Que no nos pase Lo que al pueblo De Israel Que después De la generación De Josué Se levantó Una Que no sabía Lo que Dios Había hecho Que no sabían Lo que Dios Había hecho Contémosle A nuestros hijos Contémosle A nuestras familias Contemos Aleluya Y seamos agradecidos Con el Señor Mire lo que dice El salmista Salmo 103 Versículo Número 2 Que todo lo que soy Alabe al Señor Que nunca olvide Todas Las cosas Buenas Que hace Por mí Dios ha hecho Algo bueno Contigo No lo olvides Díselo a tu alma Todos los días No olvides Ninguno De Sus beneficios Primera Tesalonicenses Capítulo 5 Verso 18 Vayan pasando Los músicos Sean agradecidos En toda circunstancia Pues esta es La voluntad De Dios Para ustedes Los que pertenecen A Cristo Jesús Esta es La voluntad De Dios Ser agradecidos Nos alinea Con la voluntad De Dios Y sabe que hacemos Empezamos a caminar De acuerdo No a mi voluntad Sino a la voluntad Del Señor Por eso No perdemos El rumbo No nos apartamos Permanecemos Para llevar fruto Número 3 Por la falta De reconocer El valor Y el poder De la palabra De Dios Mucha gente Abandona el camino Mucha gente No permanece Aleluya Porque no han Reconocido Han menospreciado La palabra Del Señor Han menospreciado La palabra Que viene De Dios Para sus vidas Le han restado Valor Y poder A la palabra Del Señor Mire en cierta ocasión Jesús Se encontraba Compartiendo En Juan Capítulo 6 La palabra Cuando Lo que estaba Hablando Algunos de sus Discípulos Empezaron a decir Oye esto Está duro Verdad Esto está Fuerte Esta palabra Es difícil De recibir ¿Por qué decían Esto? Porque la gente Poco a poco Empezó a inquietarse Nos está hablando Muy fuerte El maestro No era lo que Esperábamos Mucha gente Estaba ahí Esperando que Jesús hiciera Un milagro Hiciera cosas Asombrosas Para empezar A ver resultados Y entonces Empezaron a inquietarse Porque Cristo Insistía Con una palabra Fuerte Y entonces Empezaron Los discípulos A decir Esta palabra La gente No está lista Para escucharla Y entonces Jesús Discernió El corazón El corazón De las personas Mire vaya Conmigo Juan 6 Versículo 66 Y 67 Leo la traducción Lenguaje actual Desde ese momento Muchos de los que Seguían a Jesús Note esto Era gente Era gente Que seguían A Jesús No era gente Que comenzaba No era gente Que desconocía Era gente Que acostumbraba A ir a donde Jesús estaba Me entiende Lo que estoy diciendo Otra versión No recuerdo Cual Pero dice Que algunos De sus discípulos Dice que Comenzaron A que Esta versión Dice Que le seguían A Jesús Lo abandonaron Se da cuenta No permanecieron Lo abandonaron Y entonces Jesús le preguntó A sus 12 apóstoles También ustedes Quieren irse Con ellos Ustedes también Se quieren ir La gente Empezó Aleluya A inquietarse Y a restarle Valor A las palabras De Jesús En vez de Aceptarlas Con una buena Actitud En vez de Recibirlas Con un corazón Aleluya Dispuesto Dijeron No, no, no Eso es muy duro Para nosotros Y empezaron A abandonar No era Lo que nos Esperábamos No era Lo que Lo que nosotros Anhelábamos Escuchar Y es que Muchas veces Dios no te va A decir Lo que tú Esperas Escuchar Él te va A decir Lo que tú Necesitas Escuchar A diferencia De lo que Hace el enemigo A diferencia De lo que Hacen Aquellas Personas Que lo que Quieren Solamente Es capturar Tu atención Para llevarte Por caminos Equivocados Aleluya Te van a hablar Lo que seduce Tu oído Te van a Te van a Endulzar El oído Y te van a Empezar Aleluya A llevar por Caminos Equivocados No vas a Permanecer Y no vas a Dar fruto Pero Jesús No te va a decir Lo que tú Quieres Escuchar Jesús te va a Decir lo que Tú necesitas Escuchar Porque lo que Te bendice Es lo que Tú necesitas Es lo que Tú necesitas Jesús Sabía Que la gente Empezaba A apartarse Y entonces Jesús Les dijo Si ustedes Lo piensan De esa manera Quizás Ustedes También Quieran Irse Con Ellos Pero mire La respuesta De Pedro Dios quiera Que nosotros También podamos Responder De la misma Manera Y Pedro Respondió En el versículo 68 Y a quien Seguiríamos Señor Solo Tus palabras Dan Vida Eterna Otra versión Dice A quien Iremos Si nos vamos De aquí A quien Iremos Si solamente Tú Tienes Palabras De vida Esas Palabras De vida Son las Que quieren Bendecir Tu corazón Son las Que Son las Que le Dan Los nutrientes A las raíces De tu corazón Para que el Fruto Se pueda Se pueda Dar En el momento Oportuno Se acuerda Lo que decía El salmista En el salmo 1 Versículo Número 1 Bienaventurado El varón Que no anduvo En consejos De malos Ni en silla De escarnecedores Se ha sentado Sino que En la ley De Jehová Dígalo conmigo En la ley De Jehová Está mi Delicia Nuestra Delicia Está En la ley De Jehová Y dice Que medita De día Y de noche Será Como árbol Plantado Junto a Corrientes De agua Y dará Su fruto A su tiempo Y su hoja No cae Y todo Lo que hace Prosperará ¿A quién Iremos? ¿A quién Iremos? Si solamente Él Tiene Palabras De vida Eterna No permitas Aleluya Que la seducción De un mundo Y de una cultura Pasajera Te lleve Por un camino Equivocado O seas 4 o 6 Dice Mi pueblo Perece Por falta De conocimiento ¿Por qué? Porque lo rechazaron Rechazaron El conocimiento Y por eso Se perdió Y por último Porque hemos puesto Nuestra mirada En las personas Y nos hemos desenfocado De Dios Mucha gente Se pierde Mucha gente Se aparta Porque han puesto Su mirada En la gente Porque han puesto Su mirada En personas Que fallan En gente Que Comete errores Cuando usted pone Su mirada En una persona Es porque usted Ya no tiene La mirada En Jesús Cuando usted Ya empieza Solamente a señalar Y ver a las personas Usted Más que estar Preocupada Por ellos Tiene que estar Preocupado Por usted Porque usted Ya no está Poniendo su mirada En Jesús Mire lo que dice Hebreos Con esto estoy Terminando Capítulo 12 Versículo 1 al 2 Por lo tanto Ya que estamos Rodeados Por una enorme Multitud De testigos De la vida De fe Quitémonos Todo peso Que nos impida Correr Especialmente El pecado Que tan fácilmente Nos hace tropezar Y corramos Con perseverancia La carrera Que Dios Nos ha puesto Por delante Esto lo hacemos Al fijar La mirada En Jesús El campeón Que inicia Y perfecciona Nuestra fe Debido al gozo Que le esperaba Jesús soportó La cruz Sin importarle La vergüenza Que esta representaba Ahora está sentado En el lugar De honor Junto Al trono De Dios Es triste Decirlo Pero hay gente Aleluya Que ha puesto Su mirada En el hombre Y se ha olvidado De poner la mirada En aquel Que lo ha vencido Todo Que lo ha vencido Todo Y ese es Jesús Póngase de pie Conmigo por favor En esta hora Entonces la clave Es permanecer La clave Es permanecer Para que nosotros Podamos Llevar mucho fruto Porque a eso Fuiste el llamado Usted Que apenas comienza En la vida cristiana Usted ha sido llamado A llevar fruto Usted que ya tiene Mucho tiempo En la vida cristiana El llamado Sigue en pie Yo les escogí Para que pueda llevar Fruto Y que el fruto Sea duradero Pero la clave Está en permanecer Y hoy hemos mencionado Cuatro cosas Que quieren Llevarnos Por un camino Equivocado Tenemos que Identificarlas Para no caer En ninguna De ellas Y poder permanecer En el Señor El desafío Es ese iglesia El desafío Es permanecer El desafío Es permanecer Hay tantas cosas Hoy mencioné cuatro Pero hay tantas cosas Todos los días Que están atacando Tu vida Para que tú No permanezcas Sabes que El propósito Principal del enemigo Es ese Amén Que tú desistas Que tú te des Por vencido Que tú bajes La guardia Que tú no sigas Luchando Que tú no continúes Hacia adelante Amén El enemigo Aleluya Si Si no te hace caer Lo que quiere hacer Es entretenerte Porque él sabe Que si él te entretiene Pierdes de vista Pierdes Aleluya A la vista De tus ojos Pierdes La oportunidad De seguir Hacia adelante Por eso iglesia En esta noche Tenemos que ser Sabios Tenemos que ser Prudentes Pero sobre todo Tenemos que ser Sensibles A lo que Dios Nos está hablando Esta noche Porque yo no me Quiero quedar En el camino Yo no me quiero Quedar en el camino Yo quiero perseverar Yo quiero continuar Yo quiero seguir Adelante Y la Biblia dice Que el que piense Estar firme No se distraiga Mire que no Caiga No se distraiga Estar firme No se distraiga No se distraiga Abajo No se distraiga